Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Consejos de Marketing Gastronómico. Mi nombre es Bolívar y vamos a hablar acerca de las 7 claves del buen servicio. Muy bien, la primera clave del día es visión compartida. En realidad es muy importante que el propietario y todas las personas que trabajan en un negocio gastronómico o de cualquier tipo tengan claro para dónde van y que entiendan que el servicio puede ser la principal estrategia de la organización. Vamos a hablar hoy de un derrotero de oportunidades a manera de claves para que se aproveche y tengan una visión de mejoramiento, de crecimiento. Por eso el primer punto del día de hoy es visión compartida. Es muy importante que todos los que interactúan en una organización tengan claro que el servicio es una clave más. Muy bien, el segundo punto de estas claves es momentos de verdad. Es bien importante y es un concepto básico en el servicio entender que cada detalle cuenta para los usuarios. Para los clientes, desde entrar hasta el fin del servicio van a haber una serie de momentos que van a dejar en la mente del consumidor o un buen momento o un mal momento. Es muy importante que todos esos momentos de verdad sean protegidos a través del trabajo continuo que todos en la organización hagan. El negocio gastronómico cuenta cada detalle, por eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, en el tercer punto vamos a hablar acerca de la importancia de lo que es prevenir. Prevenir para mí trata principalmente del plan. Para mí planear es anticiparnos a poder entender que la organización durante el servicio va a depender del plan. Muy importante el prevenir. Es mucho más costoso arreglar, enmendar, atender quejas. Por eso en la gastronomía, la prevención, el plan, el organizarnos antes de que todo mundo sepa de qué trata el plan es muy importante. Por eso este punto trata acerca de la prevención. Para mí es importante el sonreír y eso siempre lo hablamos al momento del servicio al cliente, que es la sonrisa, que es la amabilidad. Pero mucho más allá vamos a hablar acerca de lo importante que es gestionar todas esas quejas, todas las solicitudes, todo lo que llega a través de medios magnéticos, correo electrónico, es entender que las personas necesitan una solución. El cuarto punto habla de eso. ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a atender realmente? Y también ¿cómo vamos a comunicar todas esas correcciones que hemos hecho a nuestros clientes? Es importante que ellos se enteren que todo lo que nos han dicho lo hemos ejecutado. ¿Cómo vamos a comunicar? Pues para eso tenemos diferentes medios, impresos o virtuales. Es muy importante hacerle entender a la gente que más que amabilidad para nosotros es que ellos puedan saber cómo hemos atendido todas esas cosas que nos han dicho. Un quinto punto habla sobre la importancia que tienen las personas. Para mí ese es el tema que abarca todo lo que es la capacitación del personal que está atendiendo en el restaurante, en cualquier negocio, en el sector gastronómico. Es muy importante que ese programa de educación sea continuo, por ejemplo, y que podamos gestionar y organizar capacitaciones, entrenamientos, y hacer que las personas que están trabajando en nuestro negocio estén bien preparadas para atender a la gente. Una de las cosas que más se habla es sobre eso, pero es sobre lo que menos ponemos atención, porque el día a día, el trabajo, las ocupaciones, hace que nos alejemos de un programa continuo de capacitación. Es necesario que nuestro personal esté preparado para atender cualquier tipo de situación. Hoy en día las personas están cada vez más atentas a todos los detalles, y los clientes están cada vez más atentos a que se les atienda mejor, a que el servicio sea aún mejor cada vez. La multiplicidad de demanda, de oferta que hay en el mercado, la múltiple competencia, hace más necesario que el personal esté bien entrenado y bien capacitado. Este quinto punto habla sobre la importancia que deben tener para nosotros las personas que tenemos a cargo. Muy bien, entender el sexto punto es bastante interesante. El compromiso. El compromiso va desde la base operativa hasta la dirección de un negocio en la gastronomía. El compromiso, por ejemplo, con las buenas prácticas. ¿Cómo lograr que la gente de frente de uno use el tapabocas como cuando uno no esté lo puede usar? Ese es un tema clave en el compromiso. Hacer que todo el mundo esté comprometido no es fácil. Pero por eso hablábamos del quinto punto, de la educación. Ahora en el sexto punto es lograr, a través del ejemplo de la dirección, que la gente se comprometa a que el servicio sea la principal estrategia para que nuestro negocio gastronómico crezca. Muy bien, tenemos un séptimo punto llamado gestión de las relaciones. ¿Por qué es importante gestionar las relaciones? Las relaciones con el cliente van mucho más allá de entender que es un cliente solamente, sino que hoy en día estamos hablando de fans, por ejemplo, con las redes sociales. Esa cercanía de la marca es lo que debe entender cada negocio gastronómico que es importante. Es mucho más allá de la necesidad de la gente. Es qué necesidad tiene la gente en cuanto a sus emociones, por ejemplo. De eso habla el neuromarketing y por eso es importante atender esto en el sector gastronómico. Cómo la gestión de las relaciones pueden acercar ese cliente a nuestra marca de una manera un poco más casual, un poco más informal. Es una gestión a largo plazo. El marketing relacional hoy en día es algo muy fácil de aplicar. Es algo muy importante para nuestro negocio. Ahora vamos con un resumen de las siete claves del buen servicio. Número uno, visión compartida. Es importante entender hacia dónde se dirige la organización con esa estrategia de servicio. Que todo mundo tenga entendido y claro cuál es esa visión compartida. Dos, la gestión de los momentos de verdad. Cada detalle cuenta, así que todos debemos trabajar para que cada detalle esté a la vista. Número tres, la prevención. Tener el plan, tener todo organizado va a ser importante para que esto del servicio funcione. Número cuatro, más camabilidad. Es importante sonreír, ser amable, pero también es importante darle respuesta a lo que la gente necesita. Comunicarle a la gente en qué estamos trabajando y en qué hemos mejorado. Número cinco, la gente es importante. La gente que trabaja con nosotros debe estar entrenada, capacitada. Para que el punto número seis, que es el compromiso, se pueda dar. Y ahora siete, la orientación a las relaciones. Es muy necesario que la relación con las personas sea cercana. Para eso hay muchas herramientas hoy en día. Así que, si te gusta este video, suscríbete, dale like. Mi nombre es Bolívar. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete!